¡Crobando! ¡Crobando! No hay dudas, no, y menos dudas Prefiero comer, con la radioactiva Prefiero comer, con la bomba que está bien chida No hay dudas, no, y menos dudas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!